Esta es la panorámica del Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz, donde se vive la feria ganadera con entrada totalmente gratis. El pueblo disfruta de las exposiciones de más de mil ejemplares de las razas Brahman, Gil, Guzerat y Equinos. El director de turismo Jorge Quintero, quien suda la camiseta para tener la logística a punto, dialogó con Chica Noticias. La camiseta está preparada para recibir a todos los visitantes que vengan al Coliseo a disfrutar de las diferentes competiciones de los gremios y además de toda la programación cultural que hay. Entonces la invitación es a todos a que lleguen al Coliseo de Ferias y que vengan y disfruten todo lo que tenemos para todos los visitantes. La gente del pueblo viene proveniente de diferentes municipios, llegan a la feria en su versión 71 a disfrutar del pueblito cordobés, uno de los atractivos del evento cumbre de la región. Pues invitando a todos los cordobeses, a todos los miscoterranos del municipio de Chimaja que vengan, compartan en familia que eso es lo que estamos haciendo en este gran evento que ha programado la gobernación de Córdoba. Aquí en el pueblito cordobés los invito a que vengan, conozcan parte de la cultura que tiene nuestra región. Ha sido muy buena, buen apoyo, buena acogida, esperemos que retorne buena gente acá a la feria para que disfruten y vean los espectáculos que se van a desarrollar acá. Hasta el próximo 19 de junio se extenderá la programación de la Feria Ganadera en el Coliseo Miguel Villamil Muñoz, donde además podrán apoyar a los diferentes emprendimientos que ofrecen sus productos y servicios a Córdoba, Colombia y el mundo.